Este espacio que logramos en el Consejo, yo siempre digo logramos, porque acá yo no llegué sola, no estaría si no fuera por el acompañamiento de todos los compañeros. Entonces, la idea de esto no solo era celebrar, sino poder compartir lo que nosotros consideramos que son logros. Entonces, en todo este año, en el primer año que hemos estado en el Consejo Deliberante. Así que, la verdad que es un gran orgullo que hayamos podido compartir este momento con los compañeros que estuvieron antes de las elecciones, que estuvieron durante este año y que seguramente van a estar el año que viene y los que vienen. Y creo que cada cambio que uno puede hacer, por más chiquitito que sea, sirve para eso, para decir, bueno, vale la pena que estemos, vale la pena que sigamos en esta lucha. Y también las injusticias, porque muchas de las cosas que vivimos hoy en día son injusticias. Y si bien nos hace sentir impotentes en muchos sentidos, porque realmente hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero que mucho más impotentes estaríamos si estuviéramos cruzados de brazos o en nuestras casas. Estuvieron, por lo menos han estado presentes todas aquellas personas con las que uno esperaba que estuvieran. Aquellas personas que uno sabe que han estado durante el año, hay algunos que no han podido venir, pero sabemos, nos han llamado, nos dijeron, bueno, no puedo estar, pero mandamos el saludo. Pero la verdad que sí, acompañada. Y bueno, es como digo, estos espacios no son espacios individuales, son espacios colectivos. Y eso es lo importante. Gracias a ustedes por estar, porque ustedes están siempre en cada uno de los eventos en los que nosotros hemos participado, en cada una de las iniciativas que hemos tenido, ustedes han estado, así que al contrario, yo les quiero agradecer a ustedes por estar, por estar siempre y porque sé que además van a seguir estando.